David López, la Organización de Ciegos de Nicaragua, manifestó que las personas ciegas en la educación se les hace difícil aprender la matemática. Es por ello que se implementa el abaco para ciegos. ¿Qué es lo que se implementa en el caso de las personas ciegas? Sobre todo para las cuatro operaciones fundamentales, trabajar con el abaco para ciegos. Aquí yo lo tengo así de frente para efectos de cámara, pero normalmente hay directrices de cómo se implementa. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden observar que están estas barras y resulta que estas cuentas o perlas de acá abajo, que van de cuatro en cuatro, 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 tienen el valor de uno. Y cuando se trabaja con el abaco, el abaco debe estar, estas perlas deben de estar en dirección o lo más cerca a la persona. Es decir, en esta posición, las perlas de cuatro, más cerca, por decirlo, de la persona. Luego, cada una de estas cuentas vale uno, cada una de estas vale cinco, y tiene sus propios parámetros. De modo que la persona ciega puede ir trabajando directamente la matemática con este instrumento. Asimismo, dijo que el reto de todo docente es de innovar estrategia para la enseñanza de las personas ciegas. Lo que se trata es de innovar estrategia, porque dos más dos siempre va a ser cuatro, estemos en China, estemos en Nicaragua. Un triángulo siempre va a ser un triángulo, estemos donde estemos. Entonces, la perspicacia del docente, su creatividad, su iniciativa, tiene que ir encaminada a saber cómo eso que ya está y que forma parte de un contenido de enseñanza, se le hace llegar a la persona ciega, se lo logra transmitir. Y la forma más evidente o más indicada es que la persona ciega toque el conocimiento, que con sus manos toque lo que es un triángulo, que con sus manos sepa cómo se traslada, cómo se rota, cómo se refleja, etc. Y es ahí donde docente y estudiante tienen que ir de la mano. Noticias 12, Darlene Tellez